El Capitán Farrell El Capitán Farrell Cuando un viento salvaje empezó a soplar Pero al barco no pudo hacer zozobrar El irlandes errante se empezó a llamar Porque casi podía volar Andando por la calle con aire independiente Así es como le gusta que todos la puedan ver La una y media ya va a dar Hay tiempo de una copa más Así es nuestra amiga Dicey Riley Oh pobre Dicey Riley El alcohol la va a matar Pobre Dicey Riley Nunca ya lo va a dejar Cada día el monte de piedad Saca para una copa más Así es nuestra amiga Dicey Riley Baja del monte Dicey Riley Baja ya del monte por favor Ven con nosotros Katie Dicey Riley Y trae esa bebida que haces tú Baja del monte Katie Dicey Baja ya del monte por favor Venga con nosotros Katie Dicey Riley Y trae esa bebida que haces tú Le quites su dinero Lo guardo en mi sombrero Y cuando llego a casa A mi esposa se lo entrego Que ella me amaba Que no me traicionaba Pero el diablo hizo que todo Me lo quitaba Baja Baja Que gol que pude dar Qué suerte la mía si hay whisky que tomar Guachá, venga, 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 venga Qué golpe pude dar Qué suerte la mía si hay whisky que tomar